Gracias por continuar con nosotros en los invitados del director y yo no voy a presentar a los invitados que tenemos ahora. Ustedes no saben por qué, porque ellos se van a autopresentar como lo saben hacer. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Y amarte a ti, mi Señor, bendecirte en todo tiempo, darte gracias por tu amor. Y amarte a ti, oh mi Dios, porque en las buenas y en las malas mi voz escuchas, oh Señor. Tú ves, yo voy a aprender. Déjame ver. No, porque yo quiero ir a las giras. Entonces ya me dio el truquito, pero yo estaba diciendo, ¿y cómo voy a entrar? Y ya, ya, voy a aprender. Chicos, bienvenidos a los invitados del director, Pablo y Emanuel. Y nos traen este corito que escuchamos. Me suena a lo nuevo de vida y amarte. Así es. Háblenos un poquito de este tema. Ya conocemos mucho de fe, pero el traernos temas nuevos, pues nos aviva la llama, pues, del amor a Dios, como lo saben ustedes hacer a través de la música. Amén, amén. Primero que nada, saludar a todos los que nos están viendo por la televisión, también a aquellos que nos están escuchando. Para nosotros siempre es un placer poder estar aquí compartiendo nuestra música. Este nuevo sencillo se titula Y Amarte. Es el segundo sencillo de nuestro DVD, del concierto que hicimos en vivo el año pasado, de Solo Tens Fee Live. Y nada, contentísimos de poder estrenarlo acá. Me cuentan que llegaron también de una gira por Colombia. ¿Cómo les fue por allá? ¿Cómo les recibió la gente? Sí, sí, estuvimos por varias ciudades de allá de Colombia. Estuvimos por Bogotá, luego por Medellín, Río Negro, Marinilla, Cartagena. Y luego de ahí fuimos a Costa Rica también. ¿Donde los ticos? Sí, donde los ticos. Que me sorprendí porque como no habíamos ido, fue la primera vez que fuimos allá a Costa Rica siempre. Los ticos, los ticos. Y yo, ticos, ticos. Pero fue bien bonita la experiencia. Allá en Colombia, la gente muy espiritual, unas personas bien bonitas, muy acogedoras. Y el clima bien cambiante también. Pero fue una experiencia de mucha bendición para nosotros. Tanto allá también en Costa Rica, que fue con los hermanos de Cielo Abierto, el grupo Manuel, Darwin Leclerc, y también estaba Lisette Sánchez. Y a Marte, ¿de quién es este tema? Y tengo entendido que está también inspirado en uno de los libros de la Biblia. Así es, así es. Esta canción fue una composición que el Señor me regaló. A mí siempre me ha gustado mucho un salmo que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y surge de este, de este salmo, pero también de la historia de Job. Job que bendecía al Señor aún en los momentos de tribulación, en este momento de tribulación que le cayó, ¿verdad? Y yo decía, guau. Y él decía, cuando las personas le atacaban, le decían, ¿cómo tú, aún estando en los momentos de dificultad, tú todavía sigues bendiciendo a Dios? O sea, no maldices a Dios. Y aunque ahora en su debilidad sí se dijo, Dios mío, ¿pero por qué? Pero nunca maldijo de Dios. Y yo decía, guau, increíble. Incluso él decía, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no aceptamos también los males? Y era una fe tremenda. Y este libro y este canto o este salmo de bendeciré al Señor en todo tiempo, me inspiraron a escribir esta canción. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y se oye bonito decirlo. Y cuando leemos la historia de Job, ah, claro, él, qué bonito, ¿verdad? Sí, él no maldijo al Señor. Y toda la historia que conocemos. Pero cuando nos toca a nosotros vivirlo, ¿le ha pasado a ustedes que han pasado por ese tiempo de tribulación, de dificultad? ¿Y han podido encarnar ese espíritu de Job en ustedes? ¿Se le ha hecho fácil, se le ha hecho difícil? Porque se oye muy bonito, es la canción muy chula. Pero cuando te toca a ti vivir en la situación, tú dices, ok, ¿podré ser yo como Job y no maldecir al Señor? ¿Les ha tocado a ustedes de manera personal? Bueno, a mí en lo personal sí, sí, me ha tocado. Sabes que este camino del ministerio y elegir poder evangelizar por medio de la música no es tal vez como mucha gente lo ve. O sea, la gente de fuera mayormente, gracias a Dios, solamente ve la parte bonita, que es la parte de la música, la parte del mensaje, pero no ven lo que hay detrás de cada persona que se dedica a esto. En mi caso, cuando estuve recién casado, yo tengo ya, voy a cumplir tres años de casado, se me presentaron muchos inconvenientes, principalmente en la parte económica. Pues estaba recién casado, estaba dedicándome al ministerio a tiempo completo, no podía suplir al 100% las necesidades de mi hogar, sino que siempre tenía que estar en pleno movimiento para darle, aunque sea lo básico, a mi familia. Era tan tal que había momentos en los que no tenía, o sea, qué darle a mi esposa, qué darle a mi hijo, o sea, un bebecito. Y siempre fueron momentos muy difíciles para mí. Recuerdo que tenía que caminar un pedazo bien largo hacia afuera cuando tenía que coger carro y eso. Y recuerdo que siempre que me tocaba salir, iba todo el camino agradeciéndole a Dios, diciéndole gracias, Señor, por este momento, porque había algo dentro de mí que me decía que llegarían mejores momentos y que todo eso pasaría. Recuerdo que hace varias noches, hace como una semana, estaba yo hablando ya ahí cuando iba a dormir con mi esposa y estaba recordando ese momento. Y los dos llorábamos porque recordábamos que era un momento muy difícil. Le agradecíamos a Dios por lo que nos está permitiendo vivir ahora. Gracias a Dios nos está bendiciendo por medio del ministerio, por medio a lo que es mi trabajo como productor. Y sí, Dios me ha dado la oportunidad de darle una dignidad a mi hogar. Y a veces yo le digo a ella, wow, cómo se me olvida a mí ese tiempo que vivíamos. Y de verdad que era un tiempo en el que, aunque era difícil, me mantenía bastante cerca de Dios. Bueno, y que somos, dicen que somos como el oro. Y tú pasaste por el proceso del oro. Ese proceso primero de fundido y de darle forma al oro en el fuego es doloroso para el metal. Pero al final el resultado es una joya preciosa. Y así somos en las manos de Dios. Al principio es fuerte y es doloroso, y sobre todo para el cristiano. Porque no solamente recibimos el ataque personal, sino que me imagino también la gente de fuera. Claro. Que no sé si a ustedes les ha pasado que les dice, pero ¿y por qué ustedes desperdician ese talento en ese tipo de música? ¿Por qué no se van a la música secular, que es donde está el dinero? Les ha pasado eso a ustedes, me imagino. Sí, oye, infinidades de veces. Muchas personas nos dicen eso, pero nosotros ya, como habíamos contado anteriormente, nosotros venimos de cantar música para el mundo, y ya sabemos lo que allí se experimenta. Y nosotros en ese tiempo estábamos sumergidos en el pecado, porque ahí se te vende el pecado como que es algo normal. Y entonces, como decimos nosotros, no es que no queremos satanizar o decir que la música secular en general es mala, porque hay mucha música secular bien bonita, con un mensaje bien positivo de amor, de esperanza, ¿verdad? Pero sí, tampoco podemos hacernos los ciegos de que la mayoría de música que se vende hoy en día tiene un contenido de sexualidad desenfrenada, de inducción a las drogas, ofendiendo a las mujeres, antivalores en general. Entonces, sí estábamos sumergidos en ese mundo anteriormente y lo experimentamos. Y estando en la iglesia, hemos podido ver la diferencia de cantarle a Dios y cantarle al mundo. Cuando nosotros cantamos a Dios, cuando salimos de un escenario, sí, existen los aplausos de igual manera, pero eso no termina ahí, sino que una persona al final se te acerca y te diga que por una canción que escuchó, está en un momento de depresión, que se iba a suicidar y escuchó una canción de nosotros y por eso no se suicidó. O sea, eso es una, algo que uno dice, wow, eso no viene de nosotros y es una satisfacción que no íbamos a sentir cantándole al mundo, porque uno lo que iba a hacer es canciones, lo que se pegue y lo que se está pegando en el momento son las cosas que tienen mensajes malos, ¿verdad? Y de verdad que ha sido una bendición poder cantarle a Dios. Así es, y sobre todo saber ustedes que han sido seleccionados así por Papá Dios, sacados así con su mano, para ser instrumentos de llevar su palabra a través de su música, es una gran bendición, porque Papá Dios le llamó por su nombre y dijo, mire, yo quiero que sean ustedes quienes lleven mi palabra a través de sus dones, y ustedes lo han realmente puesto en práctica a través de cada una de las piezas que nos regalan a nosotros los oyentes. Gracias. A ustedes mantengan la sintonía, porque vamos a continuar conversando con estos chicos, conociendo cuáles son los próximos proyectos que tienen, hablando también de, a ver si hay algo nuevo por ahí, una producción que venga, conciertos y todo eso para nosotros anotarnos y poder disfrutar de la música de DF. Mantengan la sintonía los invitados del director, no se muevan, que es breve la pausa.